Al principio, los colectivos, cuando termina el recorrido, a la noche, siempre se les hace una desinfección, eso siempre fue así. Lo que le sumamos ahora es una empresa que viene una vez por semana, más o menos, y le hace una desinfección con un producto que se llama amonio cuaternario de quinta generación, y tiene un efecto residual de una semana, diez días. Entonces, bueno, le sumamos eso, aparte le sumamos una cortina de nylon al que aísla el chofer. Clausuramos los dos primeros asientos, y los sábados sí se hace un lavado por afuera y otra desinfección grande por dentro, como medida, aparte del barbijo, el alcohol en gel, que el chofer tiene encima para su propia higiene y desinfección. ¿Se puede observar que la gente que sube al colectivo utiliza el barbijo? Sí, sí. A partir de la semana pasada ya había entrado dentro del decreto y es obligación. Pegamos una serie de cartelitos y lo entendió bien la gente, la que no lo estaba usando se lo puso y, no, bien, o sea, la gente bien. Ángel, preguntarte por el funcionamiento del transporte hoy en día. Bueno, el funcionamiento es como, es horario reducido, como día sábado, cada una hora, se arranca a las cinco de la mañana, pero cortamos a las 18 horas. ¿Y qué se puede observar? Digo, hay menos cantidad de gente que lo está usando. Cuando arrancó la cuarentena, sí, era muy acotado, pero ya desde mitad de abril empezó a incrementar. Pareciera que se hubiera relajado un poco la gente y se empezó a incrementar. De todas maneras, anda poca gente, o sea, no llegamos a llenar el colectivo, siempre es mitad de la capacidad del colectivo lo que anda. Con el receso de las clases se disminuyó, disminuyó mucho el tema del transporte escolar y por ahí la gente que lo usa normalmente para ir a laburar, también se cortó. Más que nada sube la gente que va a comprar algo, que sale de sus casas, de los barrios, por ejemplo el federal que está muy retirado, viene mucha gente al centro, sí. ¿Y hay un límite de personas que puede ingresar? No, según el decreto tienen que ir todos sentados, pero nosotros tratamos de que mitad de capacidad del colectivo y que vayan separados, butaca por medio, para prevenir entre el chofer y la gente.